Continuamos conociendo los sucesos registrados durante este día. Una mujer fue baleada en el interior de una tienda panadería, esto en la colonia El Búcaro, en la zona 12 de Villanueva. Sonia Maribel López Chot, de 18 años, se levantó como cada mañana para atender su negocio. La tienda y panadería Lamo Mosteca, ubicada en el sector 1, Manzana Cero, Lote 2, en la colonia Las Margaritas, El Búcaro, zona 12 de Villanueva. Minutos después, sicarios dispararon en su contra, dejando la malherida. Según el reporte de bomberos municipales. Inmediato se coordina nuestro personal a ese sector, donde se encuentra a Sonia Maribel López Chot, de 18 años, con tres heridas de bala. Siendo necesario brindarle la asistencia correspondiente y trasladarla hacia la emergencia del Hospital Roosevelt. Su estado es un tanto delicado, ya que sufrió un impacto de bala en el abdomen, otro en la línea media clavicular y otro en la espalda del lado izquierdo. De acuerdo con versiones de testigos, el hecho puede estar relacionado con el cobro de extorsiones, ya que los comercios de la zona son acechados por los pandilleros.